Buenas tardes, primero que todo muchas gracias, sí, sí señora, la verdad han sido siete días muy duros, desde el segundo día pude obtener la camisa, ha sido muy difícil mantenerla porque el ritmo de carrera ha sido bastante rápido, pero estoy feliz de aún continuar con ella. ¿Cómo estuvo el recorrido el día de hoy? Realmente fue muy duro, desde salida veníamos muy rápido, el clima hoy también estuvo demasiado, demasiado caliente, al final después de Cartago se vino aún más rápido en esa subida, en los repechos entrando a Pereira, pero lo importante es que pudimos llegar con el grupo. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.